¿Y a dónde le vas a hacer el café? A ver, me vas a hacer el café Hombre de cocafe Gracias a él hablado por la pincha Y gracias a mi segunda madre por haber hecho esta cosa tan linda Bien vivo Pero voy a tomar el café Vamos a ver Bueno, acá estamos Facebook de mucho gusto Buscándonos más mucho gusto Que se va a aparecer ahí en la fanpage Buenas tardes 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 Tres días hace Yo llegué a mi país Y estaba tan busy Así que no podía hacer ningún video No puedo grabar Las fotos solo Pero ahora estoy listo Estamos en una TV show Para poder bailar Y estamos con todas las garras Para mí Para Paraguay Finalmente va a ser domingo Y ahora vamos a... Ok En unos minutos Vamos a estar vivo en TV en Paraguay Pero puedes ver en internet Y... 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. El final de Mitzvamparay será el sondaje y puedes ver en Facebook en la fanpage de Mitzvamparay. Esa es la línea. También puedes ver las fotos. Hoy, se llama las fotos nacionales. Puedes ver. Puedes ver en Instagram y Facebook. Puedes ver en Instagram. Gracias. Hola a todos. Las chicas están hablando ahora, pero enseguida les muestro. Gracias. Voy a mostrarles ahora. Las chicas. Hola a todos. Saludos en serio. Hola a todos. San Lorenzo. Hola. San Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Asunción. Itapúa. Paloma. Arroyos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En unos minutos, vamos a estar live. Ahora mismo estoy con Gabriel, director de la Nación. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal? Buen trabajo. Ok. No. Ok. No worries. Vamos a estar live en este momento. Ellos pueden mirar por internet, ¿verdad? Sí. 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 Estir live en www.rpc.com. Sí. Estir live en este momento. Así que voy a estar conversando con ustedes en unos minutos y luego tenemos que ir. Pero voy a dejar que alguien... Si puedes ver todo el show, voy a mostrarlo en el estudio. Espera. Espera. Estoy muy feliz que puedo hacer un video. Oh, my. Mi viaje fue tan largo. Estaba como tres días. Estaba en mi viaje. Estaba en Londres por un día. Pero ahora, estoy casi aquí. Y es tan increíble. Gracias. 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 Muchas gracias. Hola a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. I look a little bit tired because I haven't slept yet. I mean, it was like three days not sleeping. And then when I arrive, I had so many activities. But I'm so happy to be here in my country after half. Thank you so much. Muchas gracias. Bye. Nos vemos el domingo, no se quedan en el domingo. Sunday is going to be the final miss from Paraguay. Salamat malam. Salamat pa aquí from Paraguay because here is morning time. Ay, muchas gracias, Rocío. We are now at the morning live on TV. In a morning TV show in Paraguay called Mucho Vito. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Hernandaria. Muchas gracias. Nos vemos el domingo, gente. Y nos esperan a la gente que no puede venir al evento, pueden también ver a través de las redes sociales del Miss Grand Paraguay. Y se va a transmitir en Facebook. También en televisión, así que pueden ver con las pantallas de mi canal. Muchas gracias. Hola a todos. Hola, es Denisha. Myanmar. Un saludo a toda la gente de Ecuador. Muchas gracias. Ok, you want to see the studio? No, for time. I will show you. It's really huge, actually. It's really huge, actually. Sí, Abelina. Abelina lo puedes venir. Yo todavía no tengo idea de cómo va a ser el vestido, pero va a ser genial seguro. Este es para la página del Miss Grand Siames. This is the wrong way teacher. This is the wrong way teacher. Y ahora, en inglés, dice, ¿verdad? Y ahora, en inglés, dice, ¿verdad? Pero, no, no. Be dulcera. ¿Por qué también hablas en alegría? No, puedo decir quién es mi favorita. ¿Quién es tu favorita, Gabriel? ¿Qué favorita? No, no se puede decir. No, 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 no. No puedo decir. Mucha gente de Paraguay conectada, ¿verdad? ¿En serio? Sí, porque es mañana acá. Ah, claro, obvio. Good night. Yeah, good night. Yeah. Thailand, Indonesia. Salamat pagi. No, Salamat pagi is here because here is Northern China. Salamat malam. Bye. Thank you. Oh, wow. Thank you. Muchas gracias. Hi. Thank you so much. So, in a few minutes, you're going to be live. So, stay here. And you can see all the girls. They're going to do like a little bit runway here. I will show you the red carpet. Ahí está. Así es que, aprendanse. Porque las chicas van a hacer acá un pequeño desfile. Una por una. Y así van a poder ver mejor a todas las candidatas. Muchas gracias. Sí, se va a transmitir en vivo. Va a estar en vivo en acá en Paraguay por las pantallas de mi canal. Y para las personas de otros países pueden ver a través de Instagram en Paraguay en Facebook. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Salamat malam. Salamat malam. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, buen Spanish, hola Jazel, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Selamat malam! ¡Samatita! Hola So, to all the people from Medan Beautiful place, mira, gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Un beso de ver ¡Mua! Muchas gracias ¡Selamat malam! Gracias, mi amor Gracias, muchas gracias Me puedo sentir bien, porque ahora están bien, son muy buenos Y son muy buenos Mi querida abuelita Abuelita, ¿verdad? Abuelita, ¿verdad? ¿Por qué es el paso? ¿Por qué es el día? ¿Por qué es el día? La tengo a matemar ¿No? Sí ¿Sí? ¿Ahora todo está? ¿Por qué se está llevando a la... ¿Una pan? 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 Ok, so, I have to go now And I will make another live video So you can watch all the doors See you in a minute ¡Aquí me llamo me tengo que ir! Hoy voy a hacer otro video Luego para que puedan ver la cara Chis ¡Ah!